Piero Quispe será el ruidilla de Juan Reynoso, amigos, le va a pesar la camiseta por completo, vayamos con Jairo Concha. Hola, ¿qué tal amigos del Futbolero? Soy Alan Esportes y amigos, aparentemente todo hace indicar que Piero Quispe arrancaría como titular el día de hoy frente a la selección boliviana en la altura de La Paz. Y no solo arrancaría de titular, sino que haría su debut oficial con la selección mayor. Y obviamente cuando ya hablamos de debut con la selección mayor, hablamos de palabras mayores, amigos. Y es que Piero Quispe prácticamente no se sabe si jugaría bien o mal en su debut. Eso es una incógnita, amigos. Lo que sí se sabe es que Piero Quispe la está rompiendo en el torneo peruano, la está rompiendo en universitario, fue el mejor jugador de universitario en todo lo que fue la Liga 1 de 2023. Pero amigos, una cosa es universitario y otra cosa es la selección peruana. Como universitario estás todo el año jugando paralelamente, conoces de memoria a tus compañeros, sabes para dónde va a ir, para dónde no va a ir, conoces de memoria prácticamente a todos. Pero en esta selección Piero Quispe entra como nuevo. Por eso les digo, amigos, que es una incógnita cómo va a jugar Piero Quispe. Bien o mal. Porque una cosa es la selección peruana y otra, muy diferente, es universitario y deportes. Para mí Piero Quispe todavía no está preparado para arrancar de titular en esta selección de Juan Reynoso. Es un jugador talentoso, eso nadie lo discute, pero amigos, hay que respetar los procesos. Hay que ver a jugadores que están en una liga top, como Sergio Peña. En este partido ante Bolivia no jugamos la vida, amigos, y tenemos que poner a los mejores, a los mejores que tengamos. En este caso, Sergio Peña en esa posición. Sergio Peña viene en un gran momento, amigos, viene de campeonar con el Malmo. Viene de la liga sueca, una liga muy pero muy superior a la peruana, amigos. Los que quieran o no admitirlo, es superior que la peruana. Y además de eso, Sergio Peña es un jugador talentoso, es un jugador que viene recobrando confianza, es un jugador que marca la diferencia, amigos. Lo marcó cuando jugó con Areca, cuando Areca lo ponía en titular, marcó la diferencia. Es cosa de que Sergio Peña vaya recobrando la confianza poco a poco en esta selección peruana. Y además, Sergio Peña tiene experiencia arrancando de titular y ya tiene experiencia de eliminatorias. Algo que no tiene Piero Quispe. Para mí, Piero Quispe, obviamente, sería un gran recambio para darle nuevos aires a esa parte del campo, amigos. Piero Quispe tiene que ser un gran recambio estratégico para Juan Reynoso y no poniéndolo de titular para mí. Siento que Piero Quispe podría dar algo más como recambio que como titular, amigos. Y por qué Juan Reynoso no prueba y tampoco convoca a Jairo Concha, uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol peruano, sin lugar a dudas. Los mejores jugadores con proyección, los mejores 10 que puede tener ahorita el fútbol peruano es Piero Quispe y Jairo Concha. Así que Jairo Concha también debe ser convocado y debe tener oportunidades en esta selección peruana porque es un fútbol con proyección al igual que Piero Quispe, amigos. Si Piero Quispe arranca el día de hoy de titular ante la selección boliviana, la verdad es que le deseo toda la suerte del mundo por el bien de la selección peruana. Y si le toca arrancar desde la banca de suplentes, pues que lo haga bien cuando le toque entrar y tenga un buen desenvolvimiento. Sin más nada que decir, amigos, yo soy Alan Sports y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.